¿Qué tentación nos puede venir a ambientes muchas veces dominados por la corrupción? El Papa Francisco urge combatir la corrupción y la violencia durante la misa de hoy en Morelia, Michoacán. Un hombre de California está hoy tras las rejas, acusado de estafar a cientos de inmigrantes. Conozca lo que les prometía y cómo los engañaba. Investigamos el oscuro negocio de coyotes que secuestran y venden migrantes. Comerciantes que conviertan sueños en pesadillas de la frontera. Después de años, familias se reencuentran con sus seres queridos a través de la valla fronteriza. Tienen esperanzas en la visita del Papa. Ejecuciones de pandilleros y asesinatos de maestros sacuden al Salvador en una nueva jornada de violencia. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra emisión de noticias de hoy en Michoacán. Un estado que ha sufrido los más fuertes embates de la violencia por el narcotráfico y la corrupción, pero que hoy con la visita del Papa Francisco recibe una luz de esperanza. Nuestro corresponsal Eliseo Caballero nos informa desde Morelia. En ese estado, adelante Eliseo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Miles de sacerdotes y religiosas escucharon esta tarde en Morelia al Papa Francisco, quien les habló en una misa fuerte y muy claro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En su mensaje, el Vicario de Cristo dijo que los dirigentes religiosos no deben escudarse en la comodidad de una sacristía, y por el contrario, deben enfrentar la violencia y la corrupción, y no resignarse ante el dolor. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona? La presencia del Papa en Morelia, tierra del evangelizador Don Vasco de Quiroga, fue motivo de diversas manifestaciones culturales indígenas, que le presentaron bailables típicos de la raza purépecha, herederos de Tatabasco. En su recorrido por las coloniales calles de Morelia, la constante fue la emoción. Mucha emoción, ganas de llorar. Una bendición del cielo. Era lo que quería yo que pasara cerca de mí, nada más. Adriana, es importante mencionar que Michoacán es uno de los estados donde menos se ha respetado la vida de los sacerdotes. Desde Morelia, Michoacán, soy Eliseo Caballero. Regreso contigo al estudio. Gracias, Eliseo, por tu informe. Muy buenas tardes. Y bueno, es que justamente desde hace dos años, los michoacanos soñaban con una visita papal, con una intervención divina para poner fin a la violencia de los caballeros templarios. Y ahora, como nos dice Carlos Vázquez, ese mensaje de esperanza llegó para comenzar un nuevo capítulo. Michoacán busca cambiar su suerte con la visita del Papa Francisco. Luego de estar inmerso en una época de guerra, terror y crimen, el Estado de Michoacán busca cambiar su destino y percepción en el plano nacional y mundial. Adrián Huerta es un empresario que se vio envuelto en este clima de miedo, amenazas y muerte, que hizo que muchos aguacateros, transportistas y limoneros pagaran cuotas para seguir viviendo y los que no quisieron, pagaron con su vida. Definitivamente había terror, había un gran miedo, una inseguridad, no se podía transitar como hoy en día. Ante tanta desesperanza, además de pedir el apoyo del gobierno federal, un grupo de michoacanos concibieron la idea de pedir la ayuda divina, de pedir que Dios interviniera y concediera que el Papa Francisco visitara a Michoacán. Hicimos una carta con un texto muy sencillo, pero muy bonito, con el corazón en la mano. Tras dos años de espera, por fin se hizo realidad la visita del Papa a Michoacán, donde los caballeros templarios impusieron su ley con terror, sangre, extorsiones y secuestros. Ahora el panorama es de esperanza y fe. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Pero mientras tanto la violencia en otros estados no se detiene durante la visita del Papa. En menos de 24 horas, cinco hombres y una mujer han sido asesinados en Acapulco y Chilpancingo, en el estado de Guerrero, uno de los focos rojos de la violencia en México. Cinco de las víctimas fueron ejecutadas a balazos y la otra fue ultimada a pedradas. Pasamos ahora hasta Sinaloa, donde dos sujetos han sido arrestados en conexión con la emboscada y balacera, que dejó 13 muertos el fin de semana. Las autoridades han dado a conocer que las víctimas fueron rociadas con más de 400 disparos en una zona del llamado Triángulo Dorado y que la matanza fue producto de una disputa entre cárteles. Las personas que fueron acribilladas a tiros, entre ellas cinco mujeres, estaban desarmadas cuando fueron atacadas. En otros temas, el alivio migratorio en manos de la Corte Suprema de Justicia ahora enfrenta un futuro aún más incierto. La muerte del juez Antonín Scalia sin duda va a provocar el recrudecimiento de la guerra entre republicanos y el presidente Obama. Y las esperanzas de cinco millones de indocumentados están por el medio de todo esto. Desde Washington, Alfredo Miranda con el informe. Tras la muerte del magistrado Antonín Scalia, se ha desatado un vendaval político por la nominación de su sucesor. Ha creado un pleito político que no debería de existir en este país y definitivamente algo que no es consistente con el mandato constitucional. El presidente tiene el mandato constitucional de nominar un candidato y el Senado de confirmarlo. Sin embargo, el liderazgo republicano dijo que el Senado no confirmará un reemplazo para el Tribunal Supremo hasta después de las elecciones de 2016. Las intenciones republicanas las refuerzan candidatos como Ted Cruz. El Senado debe pararse firme y decir que no renunciaremos a la Corte Suprema por una generación permitiéndole a Barack Obama nombrar a otro liberal. Con solo ocho magistrados, las decisiones de la Corte Suprema podrían ser divididas. En el caso de la apelación de la orden ejecutiva del presidente, habría cierto alivio. Si la Corte Suprema resulta con un voto de 4 a 4, el caso no tiene precedente nacional y el presidente podría comenzar DACA y DAPA en los 24 estados que no participaron en la demanda. El trasfondo de la oposición republicana de rechazar cualquier nominación es la expectativa electoral. Si el partido republicano cree que va a ganar la Casa Blanca y están seguros, tal vez quieran tomar el riesgo de otra forma, podría ser Hillary Clinton, Bernie Sanders, el que nombre al presidente Barack Obama otra persona más liberal. Se necesitan 60 votos en el Senado para confirmar un nuevo magistrado a la Corte Suprema. Dados los antecedentes previos a la nominación del presidente, se anticipa una dura batalla política a largo plazo. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Bueno, y ahora les quiero pedir que tengan mucho cuidado si les ofrecen residencia permanente o ciudadanía por medio de adopción de adultos. Un hombre de California está hoy tras las rejas por engañar a cientos de inmigrantes y estafarlos con hasta 10 mil dólares a cada uno bajo esa práctica. José Ábalos nos explica todo en el siguiente informe. Cerca de 500 personas indocumentadas en el estado de California se dice cayeron víctimas de fraude por el abogado Halam Hassan de Americans Helping America, quien supuestamente les prometía la residencia después de ser adoptados, aunque fueran adultos. Proveemos varios servicios migratorios, pero el más importante es la adopción de adultos indocumentados, de los cuales hay más de 20 millones en este país. Un caso de fraude muy similar le sucedió a José Pastrana, quien pagó miles de dólares sin conseguir arreglar su situación migratoria. Nosotros nos confiamos que en unos meses nos iban a dar los papeles. Yo fui y pagué, primero me pidieron 1,500, di tres mones y orden. La legitimidad de un proceso de adopción de un inmigrante puede tomar meses y hasta años en una corte de inmigración y tiene restricciones en la edad. Para obtener un beneficio migratorio a base de una adopción, la adopción se tuvo que haber llevado a cabo antes que la persona cumpla los 16 años. Las autoridades aún siguen buscando más posibles víctimas de este fraude y advierten también que en cualquier estado del país puede haber más abogados como este sin escrúpulos, tomando ventaja de la comunidad indocumentada por su necesidad y angustia de no tener una reforma migratoria. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Vamos a hacer una pausa ahora mismo, pero al regresar, migrantes que han sufrido torturas y secuestros, no se pierda una investigación especial con los testimonios de las víctimas. También se desatan las protestas en la frontera, en la misma zona donde el Papa oficiará una misa en favor de los migrantes. Además, 39 muertos en un día. La violencia aterroriza a los pobladores de El Salvador. ¿Y qué da la descubierta o la corrupción entre autoridades penitenciarias de México? Ya les tenemos los detalles. Al regreso de la pausa. Continuamos con más información. Y miren, los migrantes sufren todo tipo de abusos en su travesía por llegar a Estados Unidos y muchos de ellos caen en las garras de secuestradores que los dejan huellas imborrables en su vida. Hoy, Abel Álvarez nos presenta un reportaje especial sobre esta terrible realidad. Buenas tardes, Abel. Estamos contigo. Buenas tardes, Adriana. Con el apoyo de nuestro equipo de investigación integrado por la periodista Grisbell Moran Houston, se hizo posible indagar sobre el millonario negocio de los secuestros de migrantes. Algunos no pagaron las extorsiones y siguen desaparecidos. Otros siguen vivos de milagro. Y hoy nos cuentan su testimonio en este reportaje especial. Impulsados por el miedo o la desesperación, miles de personas deciden a diario enrumbar sus vidas a una travesía incierta, con la única esperanza de llegar finalmente a la oportunidad de vivir el sueño americano. Al haber esta necesidad, hay grupos de personas que entonces proveen los servicios para que estas personas puedan venir ilegalmente a los Estados Unidos. Por la indiscriminada violencia, el hambre o la necesidad de romper las cadenas de un régimen, la migración ilegal es la única alternativa y motivo suficiente para enfrentar hasta la muerte. Antes del grupo, antes del que yo, que sí, los torturaron, incluso le violaron a la mujer, porque no pagaron a tiempo. Es una historia que me conmueve que antes de pasar yo un grupo equivalente, una compañera llevaba a un niño y se le cayó en el agua. Y en un mal tiempo no pudieron rescatarlo y el niño falleció. Con la indetenible proliferación de franquicias instaladas por el crimen organizado, muy difícilmente habrá una ruta hoy en día donde alguna pandilla no haga de las suyas. Hay coyotes que pagan coyotes, incluso después ellos mismos te entregan y piden recate para poder seguirlo. Y es que los peajes de las sombras se han convertido en un negocio altamente lucrativo. Las mismas autoridades secuestraban, pedían recate, los mismos taxistas que tú alquilabas. Tanto que la afiliación de cárteles y pandillas de México se ha extendido más allá de la frontera estadounidense. Sencillamente los carteles tienen el dinero, tienen la capacidad económica y están buscando ellos para fomentar su negocio, para facilitar su negocio, necesitan contacto dentro del gobierno. Investigaciones recientes han dejado al descubierto algunos rasgos sobre el modus operandi de pandillas locales en Houston y su afiliación con pandillas y cárteles mexicanos que han controlado por años el flujo ilegal de personas. Desafortunadamente hay muchas de estas personas dentro del gobierno que acceden a la tentación del dinero y ciertamente pues trabajan en coordinación con los carteles. Realmente se trata de que hay mucho dinero envuelto aquí y los carteles identifican a esas personas que les encanta más el dinero que su deber con la comunidad y los compran. Indagamos a fondo estos datos y nos trasladamos hasta la actual vivienda de una víctima y testigo clave de los secuestros perpetrados en el estado de la Estrella Solitaria. No se pierda su escalofriante historia por este su noticiero Estrella TV. Y precisamente ese desgarrador testimonio lo tendremos mañana en la segunda parte de esta investigación especial de Estrella TV. Adriana, regreso contigo. Gracias, Abel. Muy buen reportaje investigativo que pudimos hacer en el campo gracias a nuestra corresponsal Crisbel Mora. Y justamente mañana les tendremos el caso de un migrante que fue torturado porque su familia no pagaba el dinero solicitado. Lo peor de todo es que la banda de secuestradores operaba desde territorio estadounidense. Usted no se lo puede perder. Vamos a una pausa nuevamente, pero al regresar, familias separadas por el muro fronterizo alzan su voz a horas de que llegue el Papa Francisco al lugar donde mueren los sueños de miles de migrantes. También los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa lamentan que el Papa Francisco no los escuchara. Y El Salvador vive un día para el olvido. Los muertos se cuentan por decenas. Ya regresamos. Familias mexicanas separadas por el muro fronterizo se reencuentran a través de la barda en el área de Ciudad Juárez antes de la visita papal. Y como nos informa Raúl Rodríguez, los inmigrantes y sus seres queridos ahora tienen esperanzas de un cambio positivo con la llegada del Papa. Familias protestaron contra la política migratoria de Estados Unidos en ambos lados de la frontera entre Nuevo México, Texas y Chihuahua a solo horas para la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez. Después de ocho años, María Cisneros pudo ver a su hija a través de la valla que divide México y Estados Unidos. A ver si él tiene la autoridad de pedir para que nos den un papel, una reforma migratoria para salir de las sombras. Inmigrantes pudieron tocar y hablar con sus seres queridos que estaban en el lado mexicano. Los organizadores llevaron un mensaje al Papa Francisco. Hemos llevado un mensaje al Papa de que todos los inmigrantes tenemos derechos y tenemos sueños que cumplir. Después de varios años sin ver a sus familiares, los participantes expresaron el dolor que les provoca vivir separados. Que nos dejaran verlos sin la malla, tocarnos, abrazarnos y todo, pero sin la malla porque así con la malla no es lo mismo. Este grupo de manifestantes en ambos lados de la frontera expresó así el sentir de los indocumentados que hoy rezan por un cambio positivo luego de la visita del Papa Francisco el día de mañana a Ciudad Juárez, Chihuahua. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y fíjense que los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa rechazaron asistir a la misa que oficiará mañana el Papa Francisco en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se les habían reservado unos espacios especiales. Estos padres lamentaron que no pudieran reunirse directamente con el pontífice para exponerle el grave problema de las desapariciones en México y la corrupción de las autoridades y las fuerzas de seguridad. Y precisamente hablando de este tema vamos a pasar a nuestra encuesta del día que tenemos en nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿cree que México experimentará cambios después de los fuertes mensajes del Papa Francisco? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados del sondeo se los presentaré esta noche en Noticiero Cierre de Edición. Momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten. Al regresar les tendremos el informe de las horas de terror que vive El Salvador. Decenas de muertos quedan tirados en las calles. Y la corrupción que se vive en las cárceles de México amenaza con nuevos y sangrientos motines. Ya regresamos con los detalles. La violencia en El Salvador va en aumento. En las últimas 24 horas se reportaron 31 asesinatos, entre estos varios cometidos por supuestos grupos de exterminio que se adjudican las ejecuciones de pandilleros. Mérida Araniva nos informa más de esto. La madrugada de este martes fueron encontrados los cuerpos sin vida de cuatro pandilleros quienes habrían sido ejecutados a quemarropa. Por supuesto, grupo de exterminio en Cojutepeque, en la zona central de El Salvador. Solo horas antes, en el oriente del país, un supuesto pandillero fue asesinado de un tiro en la cabeza frente al cementerio y un grafiti de su pandilla. En la espalda le escribieron con un plumón que había sido asesinado por Marero y lo firmaba un grupo de exterminio. Mientras tanto, en Santa Tecla, un militar que custodiaba a la hija del presidente, Salvador Sánchez Serén, fue asesinado por desconocidos, en lo que podría ser un ataque directo contra la familia presidencial. El mandatario lamentó su muerte en su cuenta de Twitter. En Santiago Nonualco, otros tres pandilleros perdieron la vida cuando se enfrentaron a balazos con la policía dentro de una iglesia católica donde intentaron esconderse. Solo de milagro, el sacerdote salió ileso. Al ingresar fueron recibidos con disparos por los delincuentes. 39 homicidios se reportaron en una jornada violenta. 16 más que el promedio de este año que ronda los 23 crímenes por día. Ahora los atentados han llegado hasta la familia presidencial. En San Salvador, El Salvador, Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. En Noticias de México, la directora del penal del Topo Chico, Nuevo León, Gregoria Salazar, está siendo acusada de homicidio y abuso de autoridad luego que 49 reos y custodios fueron asesinados durante los brutales disturbios provocados por fracciones de los Zetas. La directora ha sido puesta bajo custodia preventiva. ¿Quién es el directamente responsable? El director, que en este caso era la directora del centro penitenciario. ¿Qué estaban haciendo? Pues evidentemente no estaban respetando el reglamento. Además de la directora, también están bajo custodia el superintendente de la prisión y un custodio. Hay reportes de que miembros de los Zetas controlaban el penal de Topo Chico. Y tornados dejaron su huella de destrucción en Florida y Mississippi. Más de una docena de casas fueron destrozadas por los fuertes vientos. Los tornados también causaron daños en una escuela durante horas de clases y dejaron atrapados entre los escombros a una mujer y posiblemente a otras personas más. Todo esto fue parte de un gran sistema de tormenta que azotó con nieve y lluvias. Gracias por acompañarnos en Noticiero Estrella TV por la tarde de hoy con toda la información. Los espero en la noche en cierre de edición. Tengan una feliz tarde. Noticiero Estrella TV